A ver, ¿se llama compadre? Ya lo superé, viejo Ya lo superé, dice Ok Hola, ¿cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto mirarte otra vez Mira, te presento A mi nuevo amor Ella es la culpable de todo lo bueno que después de ti A mi me pasó Ya lo superé, ya no duele tanto Claro que sufrí y no imaginas cuánto Creí que ya nunca me iba a enamorar Pero siempre llegan los tiempos mejores Y espero que a ti no te haya ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise Yo a ella la quiero En la misma vida Que he vuelto a nacer Tú eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Y ya lo superé Ya no duele tanto El mismo deseo Que un día te quise Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida Que he vuelto a nacer Tú eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas Que ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño Ahí quedamos compadre Ahora sí